En vez de tomar medidas preventivas para paliar la situación de la pobreza y de la desigualdad, hemos asistido a las inaceptables declaraciones del señor Osorio burlándose de la pobreza, burlándose de la desigualdad y buscando en el filo de sus pantalones dónde estaban los pobres. Evidentemente, esto no es de ninguna forma aceptable en un servidor público y menos en un representante político del gobierno de la Comunidad de Madrid. Esperamos desde Comisiones Obreras de Madrid que, desde luego, desista de esas declaraciones, corrija inmediatamente y pida disculpas a toda la población y a toda la ciudadanía madrileña y que, desde luego, no es necesario que busque en el suelo dónde están los pobres. Lo que tiene que hacer el señor Osorio es salir del despacho y ponerse a ver cuál es la realidad de la Comunidad de Madrid, de los diferentes barrios del Ayuntamiento de Madrid y comprobar cómo apenas en unos kilómetros nos encontramos con un cuarto mundo sujeto a la pobreza y a la desigualdad territorial. Son muchos los ejemplos que podría poner, pero con darse una vuelta para ver cómo están los niños de la Cañada Real sin luz, evidentemente podría ser suficiente. Gracias. 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 Gracias.